Como decíamos ayer, estamos en el año 1553. En el señorío de Gendulain vino al mundo Jerónimo de Allanz y Beaumont, segundo hijo de Carlos de Allanz y Catalina de Beaumont. Ambos progenitores pertenecientes a la alta nobleza Navarra. Jerónimo pasó su infancia en el señorío de Gendulain hasta que en 1567, con 14 años, fue a servir al rey Felipe II como paje, siendo este un puesto muy codiciado en la época. Don Jerónimo lo consiguió gracias a que su padre era montero de Felipe II, ya que su madre Catalina lo solicitó directamente al monarca español. En el escorial recibió una esmerada formación académica con maestros como Pedro Juan de la Stanosa y Juanelo Turriano, quienes le instruyeron en aritmética, álgebra, geometría, astronomía, cosmografía, náutica e ingeniería. Durante su educación no tardó en sorprender a todo el mundo por su gran inteligencia y su curiosidad, destacando en casi todas las disciplinas. Finalizada su formación, decidió seguir la carrera militar. En 1573 tuvo su bautismo de fuego bajo las órdenes de Juan de Austria en las campañas de Túnez. Tras el fracaso de la defensa de la goleta, fue destinado a Lombardía a las órdenes de Alejandro Farnesio. Jerónimo realizó el camino español bajo el mando de Lope de Figueroa, consiguiendo hacerlo en 32 días en pleno invierno. ¡Todo un récord! Una vez en los Países Bajos participó en la batalla de Gembló en 1578. Sin embargo, su actuación más destacada en aquel conflicto fue el asalto a la ciudad de Sierrixé. En aquel combate, don Jerónimo, estando gravemente herido, continuó luchando hasta deshacerse de sus contrincantes. Por las heridas recibidas, permitieron a nuestro protagonista volver a Madrid, y en 1579 estaba en la ciudad convaleciente. En reconocimiento de sus acciones en Flandes, Felipe II le otorgó unas rentas. La fama de don Jerónimo lo presidía, y no todo iba a ser guerrear. Gracias a la mediación de su tío, inquisidor de Murcia, se casó con Blanca Davalospagán, quien pertenecía a una influyente familia de Murcia, lo que le permitió acceder a puestos relevantes dentro de la administración. Pero, la tragedia golpearía temprano a don Jerónimo con la prematura muerte de doña Blanca, tras la cual se casó con su hermana Luisa. Sin embargo, don Jerónimo no pudo dedicarse a la vida conyugal, ya que, un año después, mandó un destacamento a las órdenes de Sancho Dávila en las campañas de Portugal. Y si todavía te parece poco la historia militar de don Jerónimo, no te preocupes, porque todavía hay más. En 1581 lo encontramos evitando un atentado que un francés premia contra Felipe II, y un año después estaba bajo las órdenes del gran don Álvaro de Bazán, participando en la batalla de la Isla Terceira. Gracias a sus méritos a lo largo de toda su carrera militar, el monarca español lo nombró caballero de la Orden de Caratrava y comendador de la misma con sólo 26 años. Debido a ello, administró 13 encomiendas de la Orden. Los ascensos y reconocimientos no paraban de llegar a Allans. En 1587 fue nombrado regidor perpetuo de Murcia. Desde este puesto, impulsó la economía local, la construcción de defensas costeras, así como de las fortificaciones del puerto de Cartagena. Tras sus éxitos como gestor, en 1595 fue nombrado regidor de Martos, donde modernizó y mejoró la cría de caballos, la ganadería y la agricultura, además de la minería. Los éxitos cosechados en ambos puestos provocaron que el rey lo nombrara administrador general de las minas del reino en 1597, lo que suponía ser el responsable de las aproximadamente 550 minas que había en todos los territorios de la monarquía hispánica. Rápidamente, don Jerónimo se dio cuenta que tanto la tecnología como los procedimientos empleados en las minas eran obsoletos, por lo que se decidió a revertir la situación. Ya desde el primer momento, Allans mostró su genialidad. Realizó una encuesta entre todos los regidores del territorio para conocer el estado de la minería y promover las reformas necesarias, un procedimiento que era pionero en la Europa de la época. Al mismo tiempo, dedicó los dos años siguientes a visitar e inspeccionar personalmente todas las minas de la península, tomó muestras y realizó ensayos de los minerales. Fue durante este periplo cuando don Jerónimo sufrió en propias carnes uno de los problemas más graves de las minas. En una de las visitas, estuvo a punto de morir asfixiado debido a la acumulación de gases nocivos. Esto le motivó a buscar una forma de ventilar las minas y purificar el aire viciado. Otro de los grandes problemas de las minas encontrado durante sus inspecciones era la acumulación de agua en las galerías, lo que impedía a los obreros trabajar, viéndose obligados a abandonarlas. Además, don Jerónimo buscó mejorar el rendimiento de los yacimientos a través de procedimientos químicos, como también buscó mejorar la efectividad de los hornos de fundición. También solicitó y examinó las muestras de minerales de las minas de América y, por su cuenta y riesgo, desarrolló un procedimiento que empleaba cobre como catalizador de la amalgama de plata para eliminar el negrillo de la plata de las minas del Potosí. Tras recabar mucha información, estudiarla y experimentar, Allans presentó una ambiciosa propuesta para mejorar el sector minero. En esta, incluyó un sistema económico basado en la liberalización de las minas, la organización del trabajo, la rebaja de los costes de la explotación y la creación de escuelas especializadas de minería. Estas propuestas eran demasiado avanzadas para la mentalidad de la corte de Felipe III y Europa. Por ello, no fue ni entendida ni aceptada. Esto no desanimó a don Jerónimo, quien puso todo su esfuerzo en resolver los problemas mostrando una faceta en la que brillará aún más. Inventor. Allans desarrolló un sistema de desagüe mediante un sifón con intercambiador, haciendo que el agua contaminada de la parte superior procedente del lavado del mineral proporcionara suficiente energía para elevar el agua acumulada en las galerías. Lo increíble de este artefacto es que supone la primera aplicación práctica del principio de la presión atmosférica medio siglo antes de que se ha determinado científicamente. Aunque el invento anterior elevaría a Allans al rango de genio intemporal, no fue el único. Don Jerónimo diseñó una máquina de vapor que consistía en una caldera esférica calentada con madera que aprovechaba la energía transmitida por el gas producido al emerger este a enorme velocidad, lo que suponía aplicar el primer principio de la termodinámica a un sistema abierto dos siglos antes de que este principio fuera definido y un siglo antes de la máquina de vapor del inglés Savory. A partir de su diseño, Allans construyó equipos que permitieron propulsar el agua acumulada por una tubería para sacarla al exterior, también para renovar el aire dentro de las galerías y le llevó a inventar el aire acondicionado. Sí, escuchaste bien, el aire acondicionado. Con el objetivo de reducir la temperatura de las minas, usó su máquina de vapor para enfriar el aire de las galerías por intercambio. Enfriaba el aire con nieve y lo dirigía al interior de las minas. A partir de 1604 se tuvo que trasladar junto con el resto de la corte a Valladolid, donde residiría el siguiente lustro y también donde, para a los que todavía les parezca poco todo lo que inventó Don Jerónimo, su genio brillaría aún más. En esta ciudad verán la luz una bomba para desaguar barcos, invención para determinar la longitud de un barco en alta mar, una brújula que establecía la declinación magnética, un horno para destilar agua marina a bordo de los barcos, una balanza de tal precisión que se decía que era capaz de pesar la pierna de una mosca, piedras de forma cónica para moler, molinos de rodillos metálicos cuyo uso recién se generalizó en el siglo XIX, hornos metalúrgicos y de fundición más eficientes, bombas para el riego, la estructura en arco para las presas de los embalses y un mecanismo de transformación del movimiento que permitía medir el denominado par motor, es decir, la eficiencia técnica. Pero no solo esto, tres geniales inventos de Allianz vendrán de la mano de su interés por la inmersión. El primero fue una campana de buceo donde el aire del interior es renovado continuamente a través de tuberías flexibles conectadas a sendos muelles accionados desde la orilla o desde una barca y que, respectivamente, impulsaban y expulsaban el aire nuevo y el viciado de la campana gracias a unas válvulas presentes en el extremo inferior de las tuberías. Además, dicha campana estaba reforzada para soportar la presión y tenía contrapesos para poder depositarse en el fondo y mantener la estabilidad. En primera instancia, el inventor la concibió como un reservorio de aire para los buceadores y parece que pocos años después llegó a ser empleada en Isla Margarita por los buceadores de perlas. El segundo, y posiblemente el más famoso, fue su traje de buceo. Este consistía en un traje de cuero y una campana de madera, chapas de cobre y un cristal que le permitía ver el exterior. El buceador, mediante tubos y fuelles que él mismo manejaba, acumulaba aire en una vejiga y accionaba la entrada y salida del mismo, por lo que el buceador podía permanecer bajo el agua mucho tiempo y con plena autonomía. Lo espectacular del diseño era que estaba basado en lo que conocemos hoy como botella de aire comprimido, inventada 250 años después. Pero no vayas a creer que esto se quede en un mero diseño, don Jerónimo lo llevó a la práctica. Así, la primera inmersión de un buzo documentada ocurrió en el río Pisuerga, frente al Palacio de la Rivera en Valladolid. Y el propio Felipe III asistió al acontecimiento desde su galera, junto con los miembros de la corte, en la que todos los testigos vieron cómo el buzo fue capaz de estar bajo el agua por largo tiempo. Y el tercero, posiblemente menos conocido, pero no por ello menos genial, fue un primitivo submarino que consistía en una barca herméticamente cerrada e impermeabilizada, conectada igualmente a las consabidas tuberías flexibles de suministro y retirada de aire. Finalmente, en 1606, el Consejo de Castilla le concedió un privilegio por todas sus invenciones, unas 48. Documento que acreditaba no solo que las había fabricado, sino que además había demostrado ante los expertos del Consejo su buen funcionamiento. A principios de 1608, Allans dejó el cargo de Administrador General de Minas y en julio de ese mismo año estaba ocupado en la búsqueda de mineral de plata en una sierra próxima al Escorial. Un año después, fundó una compañía minera con el doctor Simón de Meneses, Dionísio Lermite, Pedro de Baeza y otros para volver a poner en marcha la mina de Guadalcanal, cerca de Sevilla, que había sido rica en plata en la época de Felipe II, pero por aquellos años se encontraba inundada. Allí se aplicaron por primera vez las máquinas de vapor para desagüarlas, actividad que se mantuvo hasta el año 1611 en que cesó, no por fallos técnicos, sino por la disolución de la compañía explotadora al ser abandonado a Allans por sus socios tras caer enfermo. Dos años más tarde, el 23 de marzo de 1613, murió en Madrid. Sus restos se trasladaron a Murcia, la ciudad que había gobernado. Primero al convento de San Antonio de Padua y luego a la catedral. Allans destacó en múltiples campos, muy diversos entre sí. En el militar, sus hazañas fueron muy famosas y reconocidas incluso por López de Vega, que le dedicó parte de una obra de teatro y un epitafio en forma de soneto a su muerte. En el campo musical, Don Jerónimo compuso sus propias canciones que él mismo interpretaba a la vihuela. En la pintura, intentó crear en Valladolid un museo y Academia de Bellas Artes, donde se pudiese mostrar las colecciones reales al tiempo que se formaba y se examinaba a los futuros pintores. Aunque, donde brilló con más fuerza es en la invención técnica. Sin embargo, la historia y la memoria es caprichosa. Muchas veces envía al olvido a personas como Jerónimo Allans cuando deberían estar entre los más admirados no solo de España, sino del mundo. Don Jerónimo fue un pionero con sus inventos, adelantándose incluso siglos a su tiempo. Sin embargo, lamentablemente, fue olvidado. Y aquí va nuestro humilde reconocimiento para reivindicar la memoria de uno de nuestros más grandes inventores.